Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 6 de julio. Salmos, capítulo 115. Salmos, capítulo 15. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en Él. Él es su ayuda y su escudo. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel. Bendice a los descendientes de Aarón. Bendice a los que temen al Señor. Bendice a grandes y pequeños. Que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos. Que reciban bendiciones del Señor, creador del cielo y de la tierra. Los cielos le pertenecen al Señor. Pero a la humanidad le ha dado la tierra. Los muertos no alaban al Señor. Ninguno de los que bajan al silencio. Somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Alabado sea el Señor. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron. Me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor. Te ruego, Señor, que me salves de la vida. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila. Que el Señor ha sido bueno contigo. Tú me has librado de la muerte. Has injugado mis lágrimas. No me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Aunque digo, me encuentro muy afligido. Sigo creyendo en Dios. En mi desesperación he exclamado. Todos son unos mentirosos. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor. Tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo el pueblo. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Yo, Señor, soy tu siervo. Soy siervo tuyo, tu hijo fiel. Tú has roto mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo el pueblo. En los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos, capítulo 117. Salmos, capítulo 117. Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos, capítulo 118. Ten gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel. Su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón. Su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Desde mi angustia clamé al Señor, y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo, y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo. Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor, que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor, que fiarse de los poderosos. Todas las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon por completo, pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon como avispas, pero se consumieron como zarzas en el fuego. En el nombre del Señor las aniquilé. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi canto. Él es mi salvación. Gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor realiza proezas. No he de morir, he de vivir, para proclamar las maravillas del Señor. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor. Y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre.